Una lagartijita Agua, que te va Panis, no Yo quiero la lagartijita, si, lagartija Ay, amigos, de nuevo panditas Todos mis gatos se quieren comer esa iguana Así que los voy a trolear con esta pequeña iguanita de plástico Creo que si se la creyeron Creen que es una pequeña iguanita de plástico O al menos una lagartijita Pero bueno, con este truco ya no se van a comer la iguana Que anda allá arriba Y se van a entretener un poquito ¿Qué opinas tú? Los gatos no deberían de comerse las iguanas ni las lagartijas Porque a veces son tóxicas Y también las iguanas y las lagartijas pues merecen vivir Para eso existen los juguetes de plástico Y los mantienen bastante entretenidos Aquí en Morelos la iguana es un animal protegido Porque es una especie en extinción Además a mí no me gusta que mis gatos maten a los animalitos Nada más porque sí Y siempre les quito los ratoncitos Las lagartijas Los pajaritos Y todo lo que logran cazar Ay amigos Creo que Rayito ya se dio cuenta Que los embauqué con el animalito de plástico La tanga dijo la changa Yo sí voy a jugar con el ¡Ay! ¡Fuera! Es de animalito de plástico Y ya sé que es de plástico Pero no me importa Porque de todas maneras es divertido Es solo mío Sí, ya me imaginaba Pandita siempre se adueña de todo Ok, lo he recuperado Así que vamos Rayito Ponte listo Porque ahora es para ti Rayis Vamos Rayis Vamos Ay, está chocolatita chicos ¿Todo listos? Porque aquí está la lagartijita Ahí va Una lagartijita Aguartijita Panis Yo quiero la lagartijita Sí, lagartija Fue la chocolatita Panis Ay amigos De nuevo Pandita se adueñó Del animalito de plástico Ay Panis Déjalos jugar Pandita Esto es bien ilegal Ya me voy Devuélveme mi lagartija Panis Panis Tengo la lagartija de plástico ¿Quién la va a jugar? Ahí va Ahí va la lagartija ¿Listos? Ya, aviéntala Venga, venga Ahí va la lagartija Cayó Es mía Solo mía No te acerques Rayito A mí no me importa Un descuido y te la gano Ven para acá Ven para acá La tengo, la tengo Tío Rayito Es nuestra Es nuestra Andaluzia Sí Te la dejo tío Adiós Andaluzia ¿Por qué se fue? Pandita Tú le echaste Yo no fui No sé qué pasó Hey Zambomba He hecho el descubrimiento Del siglo Encontré esta lagartija Es color verde Además no se mueve Así que la voy a poder Llevar tranquilamente A casa con mami Pero es sospechoso ¿Por qué no se mueve? Porque no es de verdad Es de verdad Es una lagartija de verdad Mírala Mírala Tiene cola patita Y es color verde Que no es de verdad Andaluzia No es cierto Es de plástico No me digan eso Ay Rechafle Yo quiero jugar Con la lagartija Ay Tú no Yo me la voy a comer Ay Rechafle Se va a comer La lagartija De plástico Genial Yo quiero ver Cómo se la come Andaluzia Yo pago por verlo Razona chicos Razona Es de plástico A ver mil para para Se quiere comer No mírala No te la puedes comer Porque es de plástico Mira mira Sí yo ya sé que es de plástico Échala Adri Échala Venga venga La colita La colita Yo la quiero Para mí Ahí va chicos Ahí va Yo la quiero Pero está lejos La tienen y no la agarran Vamos otra vez Échala Adri Vamos a probar suerte A ver quién la va a obtener ahora Vamos vamos ¿Serás tú Pani? Sí yo Es mía Échala 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 Adri 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 No la toques Rayito Si la tocas te doy zarpazo Andaluzia Yo me quedo quieto Yo también estoy quieto No quiero zarpazo Se las dejo Pero qué pasó